¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Espero te encuentres súper bien y el día de hoy haremos esta linda decoración con la temática de princesa. Así que no te lo vayas a perder y acompáñame a ver el video. Primero haremos la base. Para eso vamos a utilizar un pedazo de tecnopor, el cual cortaremos en forma cuadrada o también en forma circular. Luego la podemos pintar o envolver con papel seda, china o crepé. Por otro lado cortaremos una cartulina cuadrada o foamy en este tamaño. Aquí dibujaremos y cortaremos lo siguiente. Luego lo doblaremos por dichas líneas. Y echaremos pegamento por estas pestañitas de un centímetro. Estas las pegaremos contra el triángulo de al lado. Ahora cortaremos dos cartulinas diferentes de la siguiente manera. Luego traeremos nuestros dos imprimibles. El primero que es este de números de princesa y el segundo que contiene tanto decoraciones como moldecitos. Este de aquí te recomiendo lo imprimas en una cartulina blanca. De los moldes primero trabajaremos con este de por aquí. Y claro, las ventanitas y las puertas las puedes calcar y cortar en foamy u otras cartulinas. Este molde de formas lo colocaremos sobre las cartulinas que cortamos de la siguiente manera. Lo más pegado y alineado a la parte superior. Así que tomaremos un lápiz o lapicero y empezaremos a dibujar dicha forma guiándonos del molde. Luego lo cortaremos y lo guardaremos para dentro de un ratito. Ahora vamos a traer un cartón. Este puede ser nuevo o reciclado. De aquí cortaremos las siguientes piezas. De ahí marcaremos la primera pieza cada 8 centímetros y la segunda cada 10 centímetros. Y para poder doblarla más fácilmente traeremos una regla y un cúter. Pero mucho ojito acá ya que utilizaremos esta parte del cúter para así marcarlo y no cortarlo. Ahora sí, vamos a doblarlo y a formar un cuadrado. Esta pieza la vamos a unir con pegamento por este lado. Lo mismo haremos con la pieza más pequeña. De ahí le pegaremos estos cuadrados que vendrían a ser sus tapas. Una vez listos nuestros cubos, traeremos nuestras cartulinas a las cuales le habíamos dado esta forma. Primero empezaremos pegando estas cartulinas en las tapas. Luego, para el cubo pequeño, tomaremos la cartulina de 8 centímetros de alto. La cual pegaremos envolviéndola de esta manera. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí armaremos nuestro castillo Para eso traeremos la base y empezaremos pegando el cubo más grande Luego le pegaremos el cubo más pequeño Y por último le pegaremos esta pirámide chata que hicimos Así es como nos va quedando Pero para hacerla aún más bonita pues vamos a pegarle los detalles También lo voy a personalizar con el nombre de lo cumpleañera el cual dice en PowerPoint Y si quieres aprender a hacer estos nombres pues házmelo saber en los comentarios para hacer un próximo tutorial Empezaré pegando las puertitas y las ventanas que como puedes ver las hice en foamy escarchado ¡Suscríbete al canal! Este rombo es una banderita así que lo doblaremos a la mitad y en el centro le pegaremos un palito Este lo colocaremos en la parte superior A los otros imprimibles les voy a pegar unos palitos ya que los pincharé sobre el tecnopor Y listo así es como nos queda en nuestro centro decorativo con la temática de princesa Espero te haya gustado y si es así no te olvides de comentar, darle me gusta y suscribirte Ya nos vemos en los próximos videos, te me cuidas un montón y desde aquí como siempre te envío las mejores vibras ¡Chau!